Más de 80 familias habitan en el barrio Regalo de Dios, situado en la cooperativa Patria Nueva, a la altura del kilómetro 5 de la vía Aquevedo. Allí el problema de contaminación ambiental preocupa a los vecinos del lugar. Los malos olores y posibles enfermedades los motivan a insistir para que las autoridades den una solución a la problemática. Hace seis meses que no han recibido atención. He llamado a distintos lugares, a distintas personas y nadie da solución. De verdad, a nadie, los olores aquí de noche es terrible. Como usted ve, está empozado eso y no sé, hay tanto mosco que se hace tantas bacterias que eso. Los niños son niños y a veces vienen a jugar por su inocencia. Ellos no saben el peligro. Que vino ese tractor, todito nos dañó ahí. Teníamos árboles de aguacate, de limón. Y viene el volteo al invierno, entonces desbarranca eso que ya no nos llega acá. Hay veces uno pasa por el carretero para subir, eso está hediondo. Eso también molesta, de los niños. Hay veces botan basura, todo eso, cochinada. A pesar de la gestión que han realizado los moradores del sitio, la respuesta ha sido la misma. Con el paso del tiempo, la situación se complica aún más. Y eso es una preocupación muy grande de nosotros, pero se ha pedido ayuda y nadie da. El alcalde con nosotros es de oídos sordos. Artísimo, muy, porque estoy ahí acostada y en la tele, cuando me picamos. El convivir en el sector es casi imposible, aseguraron, pues los sedores que emanan de una alcantarilla y del estero contaminado afecta considerablemente. Se le pide de favor a las autoridades que se acerquen, den solución, porque se ha hecho incluso un oficio, un escrito, se ha dejado, pero no le dan solución a esto. ¿Qué podemos hacer para que nos presten atención y puedan solucionar este problema? Nosotros no queremos que voten nada en el río. Esperan que de manera definitiva la autoridad municipal o alguna institución ambiental acuda al sitio para que el problema de contaminación ambiental sea resuelto. De manera provisional solicitan el encajonamiento del estero que cruza por el sector. Con imágenes de Carlos Porras, informó Jennifer Vegas, Aracay Noticias. Gracias. Gracias.